Música Llegamos a San Marcos con muchas expectativas. Muy emocionados por ser parte de una universidad con tanta historia y renombre. A la vez, no sabíamos con claridad lo que nos esperaba. Había cierta incertidumbre sobre lo que la universidad nos entregaría en adelante. Y así, con esa mezcla de sensaciones, iniciamos nuestro recorrido de 5 años por la vida universitaria. ¡Guau! Viéndolo en retrospectiva, el tiempo se ha pasado burlando. Si algo tendría que decirle a mi yo ingresante es que nunca deje de intentar lo que se propone. Que conozca a todas las personas que pueda, que aprenda de ellas y que aprenda a enseñar lo que sabe. Que practique desde temprano en audiovisuales. Que viaje con el profesor Pacheco y que por más fácil que parezca un trabajo, jamás, jamás lo deje esa última hora. Que seas un buen amigo para todos, seas muy responsable con todos y con todos los trabajos que haya. Y bueno, San Marcos se logrará tu vida. Querido yo a los 18, el alcanzo vacante es una realidad. Ingresaste a la decana de América. Corriste, saltaste, abrazaste a tus padres. Ni tú misma te lo podías creer. Te hablarán de un tal perro vaca. De las interminables colas en el comedor. De los paseos en burro. Y que asistas a todas las gincanas. Sí, ya eres sanmarquino. Cuando inicies tu cuarto año de universidad, deberás elegir la especialidad que te acompañará por los siguientes dos años de preparación profesional y para toda tu vida. Nuevas experiencias académicas se te avecinan y reafirmarás tu verdadero porqué de ser comunicador social. Mediante el desarrollo de tus cursos, podrás conocer nuevas amistades, nuevos colegas con quienes podrás confiar por el resto de tu vida. Deja que tu camino corra sin rendirte. Sé que es muy difícil estudiar y trabajar al mismo tiempo. Más aún desde el tercer ciclo. Creerás que te estás perdiendo de muchas cosas. Pero no va a ser así porque conseguirás unos amigos geniales que harán que no te pierdas de nada. Lo único que te puedo asegurar es que cada trabajo que vas a tener te va a llevar al otro y el otro al otro hasta conseguir el que siempre has querido. Querido yo, ¿sabes lo mucho que te ha costado ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Pues te digo que valdrá la pena. Porque esta Universidad Nacional se convertirá en tu segundo lugar durante estos cinco años. Así que aprovechalos mucho. En este periodo de tu vida conocerás nuevas personas, nuevas amistades, nuevos profesores. Disfruta mucho este momento. No permitas que los problemas puedan dificultar tu camino. En esta nueva etapa participa en todos los eventos académicos que puedas. Cada uno te servirá. Aprenderás cosas nuevas. Al terminar tu profesión te darás cuenta que fue la mejor decisión de tu juventud. Formar parte de la Decana de América. Querido yo, acabas de ingresar a San Marcos. Estás a punto de iniciar una de las etapas más importantes de tu vida. No dudes en ingresar al Teatro de San Marcos y en acercarte a ese par de locos que hacían videos desde el primer año. Habrán días en los que dirás, ya no puedo más, pero tú podrás superarlos. No te cohibas ni tengas miedo. Ve a las reuniones con tus amigos y, sobre todo, no faltes a ninguna gincana. Querido yo a los 18, los próximos 5 años de tu vida en San Marcos serán los mejores. No tengas miedo. Comunicación, sí. Escogiste una de las carreras más diversas. Soña en grande, aprende sin medida y vive con emoción cada momento con quienes serán tus colegas y amigos para toda la vida. Querida yo, han pasado ya 5 años de que crezaste en la universidad. 5 años de que te quedaste maravillada al ver esta hermosa universidad. Te voy a decir ciertas recomendaciones. Haz más amigos. Sé que te concentraste en entrenar, pero sería bueno que hagas más amigos en los primeros años. Otra cosa, por favor, anda a los viajes fotográficos. Te los perdiste. Bueno, me los perdí y hasta ahora me sigo arrepintiendo. Hola, mira, ya pasaron 5 años y yo sé que de ninguna manera te ibas a encontrar y verte así. Han pasado cosas que impresionantemente uno nunca creyó que iban a pasar y sé que las has afrontado y las has tomado de la mejor manera. Y es por algo que has llegado hasta acá y te doy muchas gracias por haber afrontado esas oportunidades como las afrontaste y haber tomado esas decisiones porque has forjado a una persona completamente diferente a la que eras hace 5 años. Bueno, como siempre supiste, las cosas a veces no le salen como uno quiere. Siempre lo supiste. Esa siempre ha sido nuestra ideología, pero siempre hemos tratado de afrontar las cosas como hemos querido. Y los resultados de ahora nos avalan completamente. Tú sabes que has llegado hasta acá por algo y ahora el camino está trazado para bien y de la mano de Dios y de todas las personas que están acompañadas en este largo camino vamos a completar las metas que tuviste y que se están cumpliendo hasta ahora en este largo camino. Gracias. A mi yo de Cachima le diría que disfrute más la época del integrado que pase más tiempo con mis amigos de otras especialidades, de otras carreras porque la universidad te forma en el ámbito de la carrera con la maestría, con el doctorado y por otro lado te forma con contactos con gente que se hacen tus verdaderos amigos gente que llora contigo tus fracasos gente que celebra tus logros porque eso es la universidad porque para mí eso es San Marcos. Querido yo a los 16 años déjame decirte que los próximos 5 años serán los mejores años de tu vida vas a conocer a personas increíbles vas a hacer amistades hermosas vas a amar los cursos y vas a aprender que la carrera va a dar sus frutos déjame decirte que todos los miedos que pudiste tener al momento que ingresaste son totalmente injustificados así que quiere, ríe y esfuérzate porque realmente todo lo que hagas a partir de ahora va a dar sus frutos. Querido yo esos 5 años que pensabas que serían eternos no lo fueron pasaron rápido aprovechalos y esos extraños que veías y que solo pensabas que los considerarías tus compañeros ahora se convirtieron en tus hermanos en tus cómplices en el camino habrán algunas dificultades quizás algunas inseguridades pero recuerda que valiente no es aquel que no siente miedo sino el que aún sintiéndolo se atreve a hacerlo con firmes miras a lograrlo todo total siempre supiste que estar en San Marcos es un reto que muy pocos logran alcanzar y terminar victoriosos holi soy tu yo de futuro y tenemos que salvar el mundo mentira es una broma estamos en 2017 han pasado 5 años incluso Star Wars 7 se ha estrenado alucina ahora diviértete mucho y no te estreses no vale la pena en este tiempo has conocido a gente muy linda y muy especial para ti el CDA procura cuidarlos mucho y hacerlos muy felices también vas a conocer a personas muy interesantes entre ellos un profesor al cual admiramos mucho ahora lo último que tengo que decir es ser feliz ríe llora diviértete respira y sobre todo trabaja mucho que vamos a abrir como la escarcha postata te amo mucho eso sí querido yo has logrado vencer tu primer reto y estás adentro en adelante todo te parecerá nuevo pero tranquila no te asustes conocerás excelentes guías que te ayudarán a no renunciar ellos te ayudarán a superar tus errores y reconocerán tus avances y logros no renunces a tus sueños y nunca abandones tu sonrisa hemos conquistado la primera batalla ingresar a sus manos pero falta terminar esta guerra y convertirte en profesional serán 5 años de duras pruebas en las que de seguro tendrás caídas pero recuerda que lo importante es siempre saber levantarse dale no te asustes pasa desde más pronto de lo que imaginas y estarás en tu graduación sincronizar no te asustes i oh no te asustes Gracias por ver el video. Estos 5 años en San Marcos podrían considerarse como un gran campamento en el que hemos aprendido de la vida. Nos ha dado algunos de los momentos más felices que podemos recordar, así como también uno de los más duros que alguien tenga que afrontar alguna vez. Somos un grupo humano que egresa con una idea en mente, el dejar en alto el nombre de nuestra carrera y la universidad que tanto nos ha dado, nuestra querida San Marcos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.